Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy volvemos a traer mazo de histórico, el mazo de acero templado que os traje hace un par de semanas, pero a la gente le gustó tanto que dijeron trae otra versión, trae la versión más compleja y es la que os voy a traer hoy, que es la versión Mardu, la que os traje el primer día era monocolor blanca, mucho más sencilla, mucho más simple, para ir al grano y hoy vamos a traer una versión mucho más complicada y también que por cierto lleva muchas más raras, porque para poder jugar tres colores de una forma consistente necesitas un montón de tierras de dos colores y normalmente las tierras buenas de dos colores pues suelen ser raras, de hecho todas las tierras del mazo son raras, o sea que es un mazo bastante exigente en cuanto a los comodines que tenéis que gastar o la cantidad de cartas que tenéis que tener. El núcleo central del mazo es el mismo que vimos la semana pasada, bueno fue hace dos semanas, con digamos criaturas que dopan a tus otros artefactos como son capata de acero y capata de la fundición, los dos capataces constructos, luego el acero templado que digamos que es la estrella del mazo, más dos más dos que no está nada mal, y otras criaturas pequeñas que siempre van a funcionar bien en este mazo como son ornitóptero, homúnculo de la corte que es un 2-2 por 1 y bruto de jengibre. Como llevamos rojo podemos permitirnos meter pensajero de bombad y aprovechar su ventaja de cartas, además es una buena criatura de primer turno, criatura artefacto sobre todo, claro hay que tenerlo en cuenta, y además también el color negro nos posibilita no pagar vidas por la esquirge de la bóveda, si queremos, pero generalmente vas a pagar dos vidas sin ningún problema, y poder jugar también desde el cementerio el parásito desguazador también de una forma consistente con todo el color negro y rojo que llevas. Además el mazo lleva lógicamente blanco que es el color principal, lo cual te posibilita si vas a jugarlo en Best of 3 meter una gran variedad de cartas de banquillo, pues como confiscar pensamientos, cartas rojas contra artefactos, bueno más variedad, el mazo creo que es mucho mejor este para Best of 3, lo vamos a jugar en Best of 1, no os dejo banquillo, como siempre debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo del mazo, pero bueno os lo dejo sin banquillo para que lo podáis exportar a Magic Arena y al menos probarlo y jugarlo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ello, vamos a darle una pasadita al mazo a ver que tal se comporta, aunque ya nos podemos hacer una idea, el otro día, es la tercera vez que traigo este mazo al canal, a ver, la primera vez lo traje a lo mejor hace un año y medio, la segunda vez fue hace un par de semanas y hoy lo vamos a traer por tercera vez, bueno no, hace un año y medio quizás no tanto, cuando salió el acero templado, no sé cuándo salió exactamente, un año por lo menos, un año seguro que sí que salió hace un año el acero templado, es una carta que hace que los mazos de artefactos pues peguen mucho más, mucho más rápido, claro, ¿no? Vale, esta mano está bastante bien, ¿no? Nos la vamos a quedar, jugamos tierra y lo que no sé si, creo que el ornito otro no hace falta que lo juguemos porque no vamos a atacar en el siguiente turno, así que bueno, me lo guardo, que el riba no lo sepa, si nos hace confiscar pensamientos no creo que nos fuese a quitar el ornito otro, pero veis aquí, al no haberlo jugado, lo que estamos consiguiendo, vamos a jugar la polilla, el nexo de polillas titirantes, siempre el capatá de acero lo antes posible y el ornito otro ya sí porque ya en el siguiente turno vamos a intentar que ataque, si os fijáis, es lo que os decía, no quise jugar el ornito otro de primer turno porque si tiene un choque o algo por el estilo, te lo va a matar y ya te lo quita de en medio, aunque bueno, la verdad es que preferiría que nos hubiese matado el ornito otro antes que el capatá de acero, no, lógicamente, bien, pues ojo, turno muy interesante para nosotros, vamos a meter mensajero de gomate en mesa, el rival no va a bloquear nunca un mensajero de gomate así, si imaginais que lo sacrifico, no va a bloquear, digo yo, con el evaporador es mejor yo creo que el mensajero de gomate y si me lo bloquea yo estaría encantado, y a ver, es tentador jugar la exhibición de servos y el siguiente turno hacer acero templado quizás, nos cuesta dos vidas jugar esto, que contra una monorred pues nunca es divertido, ¿verdad? pero bueno, creo que merece la pena venga, vamos a ello otra vidita por cierto, jugar esto, estas tierras son muy buenas en este mazo, si controlas un artefacto da mana de cualquier orcolor pagando una vida, eso sí Virgi, ahí va, pues el mazo es de combo, el del rival, uff, puede que nos come el siguiente turno, es un mazo de combo que puede ganar de cuarto turno, es un mazo bastante bueno, sinceramente, pagamos otras dos vidillas, no van a ser importantes las vidas en esta partida, porque cuando él tenga el combo es un combo de tormenta monorred, ya os lo dije, os acordáis cuando salió el archivo místico de Strixhaven en el Mystic Archive, os dije, ojo a los mazos de tormenta, van a ser, van a estar rotos algún día, y van a tener que prohibir muchas cartas de ese mazo, y os dije, de todas las versiones de Storm, es decir, de tormenta, que hemos probado en el canal, porque hice una Storm Week y toda una semana entera dedicada a mazos de tormenta, la versión que más me gustó fue la versión monorroja, que está jugando nuestro rival, la versión monorred me pareciera más consistente, de hecho es posible que nos haya combado aquí, el juego se está parando todo el rato porque puedo activar el nexo de por ellas titilantes y convertirlo en criatura cuando yo quiera, por eso se está parando la previda, vale, vamos a ver si no nos comba, o sea, el rival tiene ya maná todo el que quiera, la verdad es que ha tenido mucha suerte, triple evaporeador más Virgi, telita, lo malo es que ahora todos estos bichos van a ser 4-4s, y nos bloquean muy bien a nuestras criaturas, tendremos quizás incluso que sacrificar el mensajero de Umat a ver qué encontramos, aquí la suerte sería que se quedase sin flujo de cartas que jugar desde la mano, tiene 10 de maná, ojo, poca broma, si tiene ya por ejemplo una metralla en mano nos haría mucho daño, prácticamente a lo mejor nos mata, no con todo el número de hechizos que ha jugado, ha jugado unos cuantos, pero a lo mejor o bien nos mata con una metralla o nos mata a todos los bichos, pero tiene 4 cartas, tiene que descartarse 2, pero no le importa descartarse 2 si no las necesita, lo que quiere es quedarse con 2 cartas buenas en mano. ¿Tú maneras? A ver, es una monored que siempre te puede matar de forma agresiva por la vía rápida, atacando, ahí está la metralla, a ver cuántos bichos nos mata, creo que son 7, 8, 8 daños hace, 8 daños más el ataque de todas las criaturas, que de hecho pega de 15, de hecho, de hecho nos ha ganado, porque solamente tiene que tirar la metralla a nosotros y atacar, es que pega de 15, 4, 8, 12, 3, 15 y nos quedan 17, madre mía, vaya partida, cuarto turno nos ha combado, ha salido, no, hemos salido nosotros, hemos salido nosotros y aún así nos ha combado antes de que nosotros pudiésemos matarlo, mazo de tormenta, bueno, red, ya es un mazo viable, ya os lo dije en su momento en la Storm Week, en la, de las, ¿eh, qué es esto? Ha craseado ahí el Windows, nada, que estaba instalando el Diablo 3, que hay nuevo parche, hay nuevo, bueno, sale el nuevo parche dentro de unos días, dentro de un par de semanas supongo, pero está ahora la beta del parche, porque en Diablo 3 para cada parche nuevo, cada nueva season, sacan, sacan una pequeña beta, un reino público de pruebas que llaman, bueno, no sé por qué os he contado eso, bueno, para explicaros por qué se ha como cortado y ha sonado el aviso, no sé, no sé qué habéis visto exactamente, porque a mí me ha pegado un panteazo y me han salido un par de cosillas, pero no sé si os habrán salido también a vosotros, bueno, primera partida, no hemos podido hacer mucho, el mazo del rival ha combado bastante rápido, le ha salido, a ver, ojo, no sale así siempre, o sea, le han salido 3, va a perderse la fuga, Virgi y luego hago un montón de flujo de cartas para combar, ¿no? Vale, sale el rival y no tenemos nada de primer turno, voy a hacer mulligan, yo creo que, veis, esta sí, esta mano está bastante mejor, tenéis que intentar aspirar siempre, al menos a tener una jugada de primer turno que sea decente, el color blanco es muy importante, ¿de acuerdo? Así que si tienes que elegir entre blanco o negro, elegid blanco, porque esto cuesta doble blanco, vale, pues azul, verde, rojo, con inspiración súbita, puede ser perfectamente otro mazo de combo, a ver si no nos mata tan rápido como el anterior, nosotros matamos de cuarto turno, o sea, es un mazo agresivo muy rápido, como ya sabéis, ya lo vimos el otro día, y puede matar de cuarto turno, pero claro, no es fácil, no va a ocurrir siempre, voy a jugar al capata de acero, pegamos de dos con nuestro Isamaru, y el siguiente turno, nos mata el capata de acero, pues no, es un mazo de energía, será una Temur Energin, otro buen mazo, también lo trajimos al canal hace no mucho aquí, esto es artefacto, ¿verdad? creo que es bastante mejor jugar el capata de la fundición ahora, o sea, es decir, el acero templado es seguramente la carta estrella del mazo, es la mejor carta del mazo, es la que más potencia tus criaturas, pero de qué te sirve jugarlas si no tienes criaturas, ¿no? vale, tiene dos de energía, ¿de acuerdo? y esto se activa con seis de energía, y puede jugar gratis una carta de entre las seis primeras, es una burrada de carta efectivamente, voy a pagar aquí dos vidillas, voy a jugar el acero templado, voy a jugar también la esquirge, pagando dos vidas más, bajamos a 16, y ojo, poco se habla de que estos bichos pegan de nueve, pues cuarto turno no hemos matado, no hemos matado el cuarto turno, porque nos ha matado el capataz a cero, vale, seguramente, aunque aquí llega a cuatro de energía, hombre, a ver si sube a seis de energía nos puede ganar, ¿eh? vale, sube a siete de energía, puede activar esto, de hecho lo activa, y como le salga un ugin, Dios mío, bueno, nos mata todo, ¿eh? no mata a cartas sin coloras, y tenemos el capataz que no es sin color, pero claro, ha subido nueve de vida, podemos activar el nexo, tenemos que activar el nexo, y matar ese ugin, si queremos ganar la partida, le quedan nueve de vida, vale, jugamos el parásito, o sea, es decir, vaya jugadote, ha hecho el rival, la verdad es que le ha salido muy buena la maravilla depuradora de Eter, lo ha hecho de, ha sido su quinto turno, tampoco es que sea rápido, pero como veis es un mazo de control, es un mazo muy chulo, ya digo, lo trajimos hace como un mes al canal, la Temur Energy, la Temur Energía, que es, era un mazo que en su estándar, en el estándar de Kaladesh, fue un mazo muy bueno, fue de los mejores mazos del formato, y de hecho incluso, incluso tuvieron que prohibirle cartas en estándar a este mazo, y ahora esta es la adaptación de histórico, que yo creo que está muy por debajo, pero ¿qué me estás contando? Pues nada, o sea, hay gente que tiene suerte, le ha salido otra maravilla depuradora de Eter, que es legendaria, así que se muere la primera, creo que le ha salido una tierra, ¿no? o dos, con este ultimátum, por cierto, ultimátum va al exilio, con este ultimátum, y un par de cartas a la mano, ¿no? No sé exactamente qué ha sido, y ha subido a 12 de vida, por cierto, así que aún estamos lejos de matarlo, espérate, si robamos tierra, con el más uno, más uno de esto, a lo mejor si lo matamos, ¿no? Serían, cinco, y tres, ocho, y tres, once, ¿no? Se nos sigue quedando a uno, espero que no lleve remova al masivo, bueno, aunque tenga remova al masivo, el parásito vuelve desde el cementerio, y tiene cinco cartas en mano, y siete de energía, vuelve a activar la maravilla, y le ha salido ahora uno de robar cartas, menos mal, no como la vez anterior, las dos veces anteriores, mejor dicho, y vuelve a tener tres de energía, por cierto, porque esta carta da dos de energía, vale, tiene tres manas enderezados, siete cartas en mano, poca broma, no se puede quejar mucho nuestro rival, activamos ahí, jugamos el otro capataz de la fundición, era de esperar que tuviese algún tipo de chispa, o algún tipo de remova, alguna respuesta a lo que estamos haciendo, por tanto, estamos lejos de volver a matar otra vez, eso sí, ha tenido que gastar energía, pegamos de seis, siguiente turno tenemos doble nexo de polillas titilantes, vale, pegamos de seis con las dos criaturas de la mesa, pero tenemos otros daños aquí con los nexos, seis cartas en mano, lo más probable es que vuelva a activar esta maravilla depuradora de Eter, bueno, no se pueden quejar nuestros rivales, la verdad es que en la primera partida, oh, esta vez tiene seis de energía, en la primera partida le ha salido de lujo al rival, como hemos visto, y en esta segunda partida al rival también le ha salido de lujo, y no hemos tenido demasiada opción, de todas maneras, bueno, Magic es así, de todas maneras, o sea, otro Hugin, no mata a ninguno de los dos bichos, bueno, sí, los mata haciendo daño directo, claro, eso sí que es cierto, y sube a nueve, ¿qué hacemos? ¿le pegamos a él? ¿intentamos ganar pegándole a él? Venga, va, pero esto ya tiene muy mala pinta, vamos a hacer ataque de seis a él, él va a volver a hacer lo mismo, va a hacer tres daños al capataz y nos lo va a matar, pero bueno, aquí dejamos a seis al rival, oh, no, nos va a matar otro bicho, en este caso el Nexo, tiene cinco de energía, va a volver a activar, tiene login, nada, me despido, me despido, no hemos podido ganar tampoco la segunda partida, qué lástima, me rindo, me rindo, tiene cinco cartas en mano, aquí va a sacar energía, seguro, y es que aunque no la saca, si ni siquiera llegamos a matarle, tiene ocho vidas, el siguiente turno puede activar el login, la definitiva del login, que es las siete cartas del top del mazo las juega, gratis, porque sí, y gana siete vidas, bueno, y roba siete cartas, ¿no? Es la típica, me diría que no activas muy a menudo y no te acuerdas bien de lo que hace exactamente, sabes que es una locura, sabes que es una burrada, no gana automáticamente la partida, pero vamos, te da una ventaja tan bestia que seguramente ganes la partida. Bueno, no pasa nada, no vea, ya sabéis que aquí, en este canal sin trampas, o sea, si se gana, se gana, si se pierde, se pierde, vais a ver las partidas tal como son, y así os hacéis una idea real de lo bueno o malo que es el mazo, es un mazo muy plano, muy simple, puede matar de cuarto turno, sí, puede atracar muchas partidas, ¿vale? como veis tiene además resiliencia, es decir, aunque te puedan matar todas las criaturas, pues tienes los nexos, que son tierras que se convierten en criaturas que son más difíciles de matar, tienes los paraguositos desguazadores, salir también influye, es lo que os digo siempre, si juegas cuatro partidas y no sales en ninguna de las cuatro, pues hombre, tu win rate se va a resentir, es mucho más probable que pierdas si no sales, que si sales, como en mis vídeos prácticamente nunca salgo, eso se nota, da igual, da igual como lo hagamos, vamos a jugarla a esta, pagando dos vidas, y no merece, no tiene ningún sentido jugar los dos ornitóteros todavía, me los voy a guardar en la mano, raro que el rival juegue monumento a locura, la más probable es que venga un color verde ahora, un bosque, que sea una Golgari o algo así, o sea, no tiene sentido jugar los ornitóteros porque no puedes doparlos de segundo turno de ninguna manera, ah, pues no, una isla, otro monumento, qué raro, pues te pego de uno, vamos con el parásito, y ahora sí, existe una posibilidad de que robemos el acero templado y que estos ornitóteros crezcan, venga, a ver si robamos algún dopador, bueno, o el capataz, el capataz que da más uno, más uno, a todas las criaturas de artefacto, serían justificantes para haber jugado estos ornitóteros, al final, cuatro tierras ya son muchas, este mazo con tres tierras hace de todo, vale, tenemos un problema, obviamente, ¿no? y el problema es que si tiene un removal masivo nos va a matar todas las criaturas, así que, la pregunta es, ¿me arriesgo a un ritual de lollín o algo así? o no hago nada más e intentamos meter el parásito desguazador el siguiente turno, vamos a pasar el turno porque puede tener acontecimiento de extinción y nombrar par, en cuyo caso me exilería los dos parásitos desguazadores si los tuviésemos, y los ornitóteros y el esquirje que son pares todos ellos, y si tienes ritual de lollín nos mata todo también, pero van al cementerio todo, va todo al cementerio, así que podría jugar desde el cementerio automáticamente al final del turno el parásito desguazador y seguir atacando, vale, linterna cromática, o pues esto huele a nimicet, ¿no? puede ser un mazo pentacolor de nimicet, es extraño, ¿no? no, madre mía, muchas tierras se hemos robado, pues atacamos otra vez de cinco nada más, bien, el rival sigue sin jugar nada, vamos a jugar el nexo, y venga, yo creo que me voy a arriesgar, si hoy lo hubiese tenido algo yo creo que ya lo habría tirado en el turno anterior, y tocad madera para que no haga acontecimiento de extinción, par, y adiós, nos quedaría vivo únicamente el bruto de jengibre y el nexo que tenemos en el cementerio, o sea, en juego, quiero decirle, la criatura, vale, nos devuelve a la mano el parásito desguazador, vale, esto ya nos está dando la pista de que el rival es posible que no tenga mucha respuesta a lo que tenemos ahora mismo en mesa, puede que sea, esto no es una montaña, es una grixis, es una grixis de control, yo he dicho nimicet, pero no, no parece nimicet, es una grixis de control, vale, esto, esto no se da igual, creo que hemos hablado de la partida, de hecho, puede, ah, tendría que haber sacrificado el parásito y haberlo devuelto al juego, no se me ha ocurrido, ah, no, porque no tenía más criaturas, no, no podía hacerlo, no tenía más criaturas en el cementerio, venga, convertimos el nexo, no somos letales todavía este turno, atacamos con todo, no voy a jugar nada más, creo que no merece la pena, por si tiene el remover masivo del cual estoy hablando todo el rato, vale, tira un ral para abajo, nos descartamos de una carta que va a ser el parásito desguazador, que así podemos ponerlo a final del turno en juego, nada, ha estado bien el haber sacrificado el mitrócteros, si no hacía nada, y sacrificar el parásito no me servía, porque no teníamos otra criatura en el cementerio para devolver el parásito al juego, no habría sido buena idea, es una crisis de control sin más, pero menudo control, si no ha jugado ni anticriaturas, ni quitacartas, ni contrahechizos, no le ha salido nada, hay una espiral de lava que exilia el bicho, una lástima que no podamos sacrificarlo, final del turno, vale, devolvemos el parásito desguazador que teníamos de antes en el cementerio al juego, y representamos daño bastante letal, no jugué la exhibición de servos para poder devolver, por cierto, si lo estáis preguntando, ¿por qué no jugaste la exhibición de servos o el parásito? o bueno, ¿por qué no jugaste la exhibición de servos o el parásito? la única razón era esa, para poder devolver el parásito del cementerio al juego, ¿hemos ganado una partida? sí, hemos ganado una partida, no ha sido muy explosiva, la verdad, no hemos hecho una gran exhibición, bueno, al menos nos vamos ya recuperando un poco de las dos derrotas iniciales, vamos a jugar una partida más, creo que merece la pena intentarlo una más, a ver si salimos en una partida, para ver un poco el funcionamiento, creo que salimos en la de la monored, pero es que claro, la monored de combo fue tan rápida, y nosotros no tuvimos la mejor salida del mundo, que no pudimos demostrarlo, a ver si tenemos una salida, está yendo mal Magikarena, a ver si tenemos una salida buena, de no hacer mulligan, de tener alguna carta de coste 1, que el mazo lleva bastantes cartas de coste 1 o 0, y salir, al menos una partida, que tenga así una, más que nada, ya hemos visto lo peor del mazo, que no tiene ningún tipo de, digamos, disrupción, ni forma de frenar al rival, eso es lo peor del mazo, que veamos la parte buena, la parte buena es que es un mazo, que tiene mucha pegada, y que pega muy rápido, por eso lo digo, más que nada para ver, con más variedad del mazo, porque estos vídeos, aunque son muy cortitos, son vídeos para haceros una idea muy ligera, de lo que puede hacer un mazo, a ver, la mano está bien, nos la vamos a quedar, ahora es bastante, bastante peor, no tiene mucho sentido, que no se haya quitado exactamente esa carta, pero bueno, no sabe, si tiene cierto sentido, dice, para qué va a intentar quitarle, a lo mejor tiene anticriaturas, lleva, tiene en mano un ritual de lo lleno, o una ira de dios, anda, anda, creo que no podemos ganar, porque la va a hacer gigante, y le va a dar vínculo vital, y va a pegar de 20, o sea, ahora mismo, seguramente este bicho, acabe el turno, siendo un 3-5, o algo por el estilo, un 5-7, y ya no podemos ni atacar, nosotros podemos hacer, nuestras criaturas muy grandes, pero muy lentamente, con capatada a cero, a lo mejor, habiendo salido nosotros, esta partida, a la cosa habría sido distinta, porque iríamos a un turno por delante, activando los capataces de acero, ¿no? Anda, no me esperaba esto, eso es raro, lo normal, lo normal es topar la bailarina, veis, ahí está, ya está, desacabó, no podemos ganar esto, vaya paliza, vaya paliza, vaya paliza, es que últimamente no agarra una partida, ¿eh? Últimamente hay una racha, uff, a lo mejor los mazos que, venga, los cuatro, venga, sí, me rindo, vamos a jugar una partida más, porque esta está perdida, así no se extiende el vídeo demasiado, partida perdida totalmente, los cuatro capataces, no es la mejor carta del mazo, porque es la más lenta, es buena, funciona en el mazo, pero seguramente de todas las que lleva el mazo, sea la peor de todas, la que menos deseas robarte cada vez, ¿no? Porque es muy lenta para hacer grandes a las criaturas, es buena, ya digo, encaja, no hay otra carta mejor que ella, que no hayamos metido ya en el mazo, pero de las 60 cartas del mazo, seguramente sea la más floja, estoy teniendo problemas, yo no sé si es problemas de conexión con Magica Arena, problemas con mi conexión a internet, o Magica Arena, que van los servidores pochos, o algo, como digo, vamos a jugar ahora sí, la última partida, vamos 1-3, a ver si al menos, ya digo, que salgamos una partida, que no hagamos mulligan, al menos con eso me conformaría, que al menos en una partida salgamos y sin mulligan, ya digo que si vemos lo peor del mazo, también veamos lo bueno del mazo, y nos hagamos una idea más clara de lo que es capaz de hacer, no hay forma, está bien la mano, supongo que saldremos con homúnculo de la corte, bueno, eso sí nos tira otro con Fiscal Pensamientos, vale, blanco, negro, Lurrus, ¿puede ser otra vez una Orzop Auras como la de antes? Tenemos una buena mano realmente, incluso veis, tiene difícil pensar cuál de las cuatro cartas le quito, yo la que voy a jugar es el homúnculo, de primer turno, la Esquirge nos quita, es lógico que nos quite la Esquirge, porque la Esquirge, contra algunos ciertos tipos de mazos, el hecho de ser voladora les genera muchos problemas, y muchas veces acabas ganando gracias a esta criatura voladora, de hecho, en la antología histórica ha salido esto, en la última, en la cinco, o en la cuatro, pero es el mismo mazo de antes, es otra vez una Blanca Negra, bueno, una cosa es segura, no nos va a querer bloquear al homúnculo de la corte, es una Orzop Auras como la de antes, es un pairing muy malo para nosotros, realmente nos hace un counter muy grande, porque lleva quitacartas, anticriaturas, y criaturas más grandes que las nuestras, veis esto justo, peso muerto, o sea, es como, vale, me quitas mi mejor carta con el confiscar pensamientos, me matas mi mejor bicho con el peso muerto, y encima, estás robando cartas extras con, con tu criatura, y además ha salido, claro, vaya desastre de vídeo, el karma, el karma, no es el karma, no, bueno, a lo mejor sí es el karma, a lo mejor he hecho algo muy malo en la vida, y por eso me lo hacen pagar aquí, en Magic Arena, es imposible que ganemos esto, además es que en mano tenemos otras tres tierras, si no fuesen tres tierras, me lo podría, me lo podría pensar un poco más, le voy a jugar el capata de la fundición, al menos el nexo podrá atacar una vez, le quedan 14 de vida, por cierto, apagó dos vidas con el altar sin dios, apagó dos vidas con el confiscar pensamientos, y no sé en qué otro momento ha apagado otras dos vidas, o le he hecho dos de daño en algún momento, no he llegado a atacar, a lo mejor sí que ya he atacado y no me acuerdo, no entiendo muy bien este cartucho aquí, más uno, más uno ya el primero, vale, nos mata también el capata, madre mía, es que ya lo digo, es que nos hace un counter gigantesco, o sea, gigantesco, o sea, no podemos ganar ni una partida a este mazo, bueno, nada, me voy a rendir ya, me voy a rendir, un vídeo desastre total de estos, que no hay forma de ganar una partida, así que, bueno, pues ya habéis visto lo que hace el mazo, venga, hombre, sí, ¿qué más queréis que os diga? o sea, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.